Unidad Central de Laboratorios En el Laboratorio Especializado de Biología, Química y Ciencia del Ambiente, se desarrollan prácticas académicas exclusivamente de las carreras profesionales de la Facultad de Educación, donde el estudiante podrá generar, observar y analizar muestras biológicas, reacciones químicas y algunos experimentos orientados a los recursos naturales como el suelo, aire y agua del medio ambiente, obteniendo así experiencias y aprendizaje directo que permiten ampliar los conocimientos necesarios de los estudiantes para su futuro profesional. Unidad Central de Laboratorios